¿Qué es el doloroso como argentino que un joven haya perdido la vida en circunstancias que esperemos que la justicia pueda determinar? Yo lo he dicho públicamente y lo reitero, quiero que se haga justicia y que realmente los culpables paguen por esto sin hacer ningún tipo de especulación. Si fue la gendarmería que pague el gendarme que fue, que lo hizo o los gendarmes que lo hicieron, si no fue así quien haya sido que pague, pero de una vez por todas que en este país, en nuestro país, se sepa la verdad y que haya justicia, que haya justicia por Maldonado. A mí lo que me preocupa es que en el caso de Santiago Maldonado también he escuchado barbaridades de la víctima. Y no me parece justo de que, como si cualquiera haya sido su actitud, su conducta, su modo de vida, justificara una muerte. Bajo ningún punto de vista, y ha pasado con otros casos, donde las víctimas son sometidas al martirio, a la tortura mediática e inclusive en las redes sociales. He escuchado barbaridades de una vez por todas. Tenemos que terminar con estas injusticias y sobre todo con este dolor, porque los familiares y los amigos de esa persona fallecida tienen que soportar el escarnio público y la mala intención sin saber la verdad. Es decir, acá lo que se trata de saber es la verdad. Más allá de la conducta, si ha sido buena, mala, regular, acá no estamos jugando la conducta, sino que una persona perdió la vida en circunstancias extrañas, dudosas, y queremos que se haga justicia. Y vuelvo a insistir, y quien haya sido, que pague con lo que tenga que pagar. Pero basta, basta de desacreditar, de injuriar y de calumniar a la persona fallecida o a la víctima.